¿Qué es la fortuna del juego? Es la única fortuna, es el amor. Es un espectáculo que tiene mucho humor, tiene tango, es un texto de Isabel Sala y nos gustó mucho hacerla porque justamente habla de un tema que se habla bastante poco en estas épocas que es el amor, la fortuna del amor.